Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien No quiero ir a casa Es hora de la cena Debemos ir a casa Bebecito, vayamos a casa Bebecito, di adiós Ya es hora de cenar Vayamos a casa y volvamos otro día No quiero ir a casa Yo no quiero ir a casa Podemos quedarnos un rato más Yo no quiero ir a casa Quiero jugar con el castillo de arena Adiosito a tu amigo Es momento de despedirse Adiosito, castillo de arena Hoy sí que me divertí Contigo Por favor, vayamos a casa Por favor, di adiós Ya es hora de cenar Vayamos a casa y volvamos otro día Quiero seguir jugando con el unicornio Yo no quiero ir a casa Podemos quedarnos un rato más Yo no quiero ir a casa Quiero jugar con el unicornio Adiosito a tu amigo Adiosito a tu amigo Es momento de despedirse Adiosito único mío Hoy sí que me divertí Contigo Brody, brody, vayamos a casa Brody, brody, di adiós Ya es hora de cenar Vayamos a casa y volvamos otro día Mamá, quiero seguir jugando Yo no quiero ir a casa Podemos quedarnos un rato más Yo no quiero ir a casa Quiero jugar en el tobogán Adiosito a tu amigo Es momento de despedirse Adiosito tobogán Hoy sí que me divertí Contigo Adiosito a los amigos Es momento de despedirse Adiosito a los amigos Hoy sí que nos divertimos Vete lluvia Está nublado hoy Quiero salir a jugar Pero va a llover Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete ya Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! Váyanse tiburones Váyanse tiburones Váyanse tiburones ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Seguridad en el parque Cuidado, cautela Cuidado, cautela Si en el parque estás Presta atención Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer En el columpio no te pares No lo hagas nunca Que no me pare en el columpio No me pararé en el columpio Cuidados diarios Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No obstruyas los columpios No obstruyas los columpios Que no obstruya los columpios Me alejaré de los columpios Cuidados diarios Ahora tendré cuidado Al jugar en los columpios Juguemos seguros en el parque Cuidado, cautela Cuidado, cautela Si en el parque estás Presta atención Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No trepes el tobogán No trepes el tobogán Que no trepe el tobogán Que no trepare el tobogán Cuidados diarios Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No bajes de cabeza No bajes de cabeza Que no bajes de cabeza No bajaré de cabeza Cuidados diarios Ahora tendré cuidado Al bajar por el tobogán Juguemos seguros en el parque Cuidado, cautela Cuidado, cautela Si en el parque estás Presta atención Jugar en el parque Hay cosas que debes hacer Sujétate con ambas manos Sujétate con ambas manos Que me sujetaré con ambas manos Me sujetaré con ambas manos Cuidados diarios Al jugar en el parque Cuidado, cautela Si en el parque estás Presta atención La canción de la pupa ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo seguí a los patitos Y me caí Me hice una pupa En mi rodilla Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch Me pueden ayudar Sí, sí, sí ¡Auchy, auch, auch, auch! Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba a trepar Y me resbalé Me hice una pupa En la mano Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Auchy, auchy, auch, auch! Me pueden ayudar Sí, sí, sí ¡Auchy, auch, auch, auch! Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba a escapar Y me golpeé mi cabeza Me hice una pupa En la frente Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Auchy, auch, 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 auch! Me pueden ayudar Sí, sí, sí ¡Auchy, auch, auch, auch! Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo reía en la silla Y me caí Me hice una pupa En el codo Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Comidas coloridas Comidas coloridas ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Verde, kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí Oh, verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Viña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruelo Morado Morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado Cerejala Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde Verde Arbeja Verde 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 ¿Dónde? Aquí Oh, verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas Tiburón bebé Tiburón, bebé Durut, duru Tiburón, bebé Durut, duru Tiburón, bebé Durut, duru Bebé Tiburón, mamá Durut, duru Tiburón, mamá Durut, duru Tiburón, mamá Durut, duru Mamá Tiburón, papá Durut, duru Tiburón, papá Durut, duru Tiburón, papá Durut, duru Papá Tiburón, abuela Tiburón abuelo Abuelo A cazar A cazar A cazar A escapar Sigue corriendo A escapar Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuelo ¡Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, abuelo! A cazar, a escapar, a escapar, a escapar ¡Salvos ya, a tu tururú, salvos ya, a tu tururú, salvos ya! ¡Se acabó, tururú, tururú, se acabó, tururú, tururú, se acabó, tururú, tururú, se acabó! ¡Buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Hola, lindo gato Buenos, buenos días Es un día de sol ¿Quieres desayunar? Pero no lo alcanzo Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días ¡Buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Poo quiere desayunar! ¡Ok! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Buenos, buenos días! ¿Estás libre, bebé? ¿Bebamos un té, bebé? ¿O leche en polvo, bebé? ¡Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? ¡Vengan a cantar con bebé! ¡Todo el día y la noche! ¡Bienvenidos al mundo, bebé! ¡Todos juntos a jugar! ¡Bebé, bebé, 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 bebé. Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! Camina, camina 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 Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya ¡Sí, papá! Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Salud 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Pa, pa, beben algo, están mintiendo, abran su boca, ¡Nosca mientan! Como te quiero, te comparto. Me prestas tu juguete, me lo prestas, por favor. Me prestas tu juguete, te lo pido, por favor. Este juguete me gusta, como te quiero, te comparto. Ah, 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 ah Te quiero, te comparto Puedo compartirlo ¡Gracias! Me compartes tus galletas Me compartes, por favor Me compartes tus galletas Te lo pido, por favor Es que amo las galletas Como los quiero, les comparto Puedo compartirlas ¡Gracias! Me prestas tu guante Me lo prestas, por favor Me prestas tu guante Te lo pido, por favor Este guante me gusta Como te quiero, te comparto ¡Ah! Puedo compartirlo ¡Gracias! Compartir es bueno Nos hace felices Compartir es bueno Vamos a compartir ¡Qué lindo es compartir! Así nuestro cariño ¡La, la, 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 la! Podemos compartir ¡Haz clic para suscribirte!